Taller Ness, Dublin, California. Delando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quieres hacer exactamente? Bueno, espero ir a Florida el año que viene en la moto, así que quería estar cómodo. Algo para cruzar el país con mi esposa y lo más importante, quiero ser duro. Sí, bueno, eres alto. Eres alto. ¿Te sientes como un hámster o qué? Es como entrar a un auto después de una persona bajita y tienes que retrasar el asiento. Bien, ¿el asiento atrás, los controles arriba y en el manubrio? Sí, las quiero al hombro. ¿Al medio, al hombro? Sí. Muy bien, ¿trajiste la moto? Sí, la tengo afuera. Grandioso, bien, iré al elevador, traeremos la moto y veremos. ¿Por qué alguien nos traería una Harley nueva para personalizar? Muy bien, o tienes el, oh, es una linda Harley, o el, oh, por Dios, ¿qué es eso? No voy a mentir, estoy feliz. Háblame sobre ti, quiero que sea para ti. Tengo una taberna que diseñé de cero, en ese estilo gótica moderna, así que busco eso, tener mi personalidad en esta motocicleta. Y soy sencillo, soy calaveras y cuervos. ¿Calaveras y cuervos? Calaveras y cuervos. Bien, te entiendo, bien. ¿Cuándo la quieres? ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, entre semanas. Entre semanas será mi cumpleaños en la taberna. ¿Es tu regalo para ti mismo? ¿Es un regalo para mí? Ok. Sí. ¿En tu casa? Mi casa. Bien. ¿Cuál es tu presupuesto? Pensaba entre 10 y 15. ¿10, 15? Y puedes tener una gran moto por 10 o 15, pero si podemos estar entre 15 y 20 como mucho, sería genial. Sé que le pido a Delando que supere su presupuesto, pero haremos que esta motocicleta quede en otro nivel. Llegar a 20 es... es demasiado. ¿Qué puedo esperar por ese dinero? Por 20 la desarmaré toda, tocaré el marco, cambiaré el color, tocaremos todo el motor, aumentaremos el almacenamiento, el aspecto deslumbrará y le daremos más potencia. Lo que quiero es que cuando salga de aquí no tengas que volver a tocarle nada y que seas feliz. Sí, siempre que no sobrepase los 20 está bien. ¿Es un trato? Sí. Bien. Bien. Quiero ver qué es lo que hace. Uno siempre tiene reservas. Solo quiero algo que refleje mi personalidad. Y quiero estar cómodo. Quiero hacer esos viajes con mi esposa y ser feliz. Este es un sueño para mí. Un lienzo con blanco y un presupuesto holgado de 20 mil dólares. Hora de dar la noticia y a moverse. ¡Jean! Eso fue muy gracioso, viejo. Me vas a dar un infarto. ¿Qué hay? Mira el nuevo proyecto. Eso es. Tenemos un cliente importante. Gastó mucho dinero y tenemos un gran presupuesto. Debemos tocar cada pieza. Así de bueno es el proyecto. Saben que eso es caro. Delando quiere que su moto refleje su personalidad. Haremos una pintura nueva e incluiremos los colores oscuros y las calaveras que ama. Le agregaremos bolsas que combinan y un asiento de cuero para completar el aspecto. No es solo una road glide personalizada. Porque Delando es alto. Así que no solo debe lucir bien, sino que debe servirle a él. Debemos tenerlo ergonómico para que esté cómodo y no que se vea como un hámster encima. Y quiere llevar a su esposa con él. Delando quiere una rueda grande para un aspecto radical. Pero también quiere comodidad. Así que debemos cortar el marco a aumentar el ángulo de la horquilla frontal para que esta moto se maneje como se supone. Jimmy, tú la amasarás. Ya sabes qué hacer. Así es. Y Brian preguntará por el motor en 3, 2, 1. ¿Haremos el motor también? Sí, así es. Delando está pagando bien. Así que vamos a darle potencia. Aumentaremos el desplazamiento, ciguañales, pistones y mejoraremos el rendimiento sin sacrificar la eficiencia. Hagamos un repaso. ¿Quieres cortar el cuello? Ah... ¿Y qué hay de todo lo que dije? ¿Dónde estabas? Estoy del otro lado. Déjame explicártelo. Vamos a hacer una renovación total de una motocicleta nueva. Exacto. La desarmaremos hasta el marco y reconstruiremos una moto nueva. Así que ahora, mírenla. Absórbanlo. Absórbanlo. ¿Ya lo absorbieron? ¿Bien? Bien. Perfecto. Esta mañana estoy yendo a Salinas. A la casa de un sujeto llamado Taino. Dice que tiene un pedido que solo puede cumplir el taller Ness. Quiere recrear su antigua moto usando su Harley de ahora. Y vaya, ya veo por qué quiere cambiar esta. Muy bien. Esta es la moto en cuestión. Correcto. Es una 1999 especial. No hay forma amable de decirlo. Dios, esta moto sí que es horrenda. ¿Por qué no me cuentas lo que solías tener? Tenía una Arlen Ness Tail Dragger de 1999. Le tomaba todo el tiempo fotos. Estaba muy orgulloso de ella. Era tu orgullo, ¿cierto? Tuve que vender la moto. Me lamento de haberlo hecho y no pude hallarla en ningún lado. Después de charlar con Taino unos minutos, vi el resto de la historia. Alguien muy cercano a él estaba a punto de perder su casa. Taino vendió su Tail Dragger Ness personalizada para evitar que eso ocurriera. Es un gran proveedor en la familia. Así que, si alguien necesitará algo, él sacrificaría cualquier cosa para poder conseguirlo. Así que, poder recrear esa moto para él es muy especial. Somos fanáticos de Ness. Para mi esposa y para mí nadie construye motos como ellos. He visto lo de Zack y es como lo de su padre y su abuelo. Es como suelen decir de tal palo, tal astilla. El talento continúa. El talento que tiene es increíble. Solo que sin esas llamas. Por favor, no este color con estas llamas. A él siempre le gustó el rojo. No más mostaza. Creo que esta motocicleta habla mal de la mostaza. Poder tomar esta atrocidad y convertirla en un recuerdo maravilloso y divertido. Creo que será genial. Porque van a poder compartir esta motocicleta. Voy a ir a buscar el camión porque debo volver con esta cosa. Ocasionalmente miraré al espejo y voy a decir... Ah, sigue detrás mío. El presupuesto de Dino es de solo 6 mil dólares. Pero es esa clase de cliente por el que siempre quieres hacer algo más. Cameron. Dino. Un placer. Hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien. Aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco. Arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. Qué mal. Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. Son muy bajos y envuelven la rueda hasta llegar casi al suelo. Realmente me gusta. Estoy nervioso por llevar esta motocicleta al taller. La conversión será con un presupuesto muy pequeño. Así que espero que Zack piense lo mismo sobre este cliente. Taller Ness, Dublin, California. ¿Qué es eso? Además de muy fea. Yo ni diría que es tan fea. Sí, pero cuanto más la miras, más difícil es mirarla. Buena historia. El tipo se llama Dino. Toda su familia es fanática de Arlen Ness. Solía tener una de las tail draggers personalizadas de Arlen. Le expliqué a Zack la historia de Dino y cómo vendió su clásico de Arlen Ness para que alguien pueda conservar su casa. Y por supuesto, se lo exageré. El sujeto tiene un hoyo en su corazón desde el día en que tuvo que vender esa motocicleta personalizada de Arlen Ness. Dino quiere que tú la conviertas otra vez en una tail dragger. Muy bien. ¿Con cuánto dinero estamos tratando? Por lo que tengo entendido, son cerca de 6 mil dólares. Veo que Zack no está feliz con ese número. Pero sé también que Zack lo entiende. Parece que Dino va a tener su tail dragger. Muy bien, entonces... Es el guardafangos trasero característico. El original termina casi parejo al asiento. Pero una tail dragger lleva el guardafangos todo hasta el suelo y luego termina. Tenemos suerte en unas cosas. Es un gran fan, vendió muchas cosas. Así que pongámonos creativos, ya que es tan fanático. Y él la perdió, ayudémoslo. Hagamos el bien. Haremos que esos 6 mil parezcan 30. Sí, perfecto. Hagámoslo. Vaya, qué alivio. Max Ness a la oficina de Zack. Max Ness a Zack. Zack. Sí. Muy bien. Este es mi hermanito Max. Vino de la universidad por el verano. ¡Ah! Miren quién volvió. Sí, ¿me das mis 200 dólares? Estuve intentando involucrarlo. ¿Quieres decirme que vales 200 dólares por hora? Sí, así es. Max, diría que Max tiene mala actitud. Quiero mis 200 dólares. No le gusta cuando no haces lo que él quiere. Encendámosla y veamos si funciona. Sabemos que funciona. Dios. Y debo admitirlo. Opina muy bien de sí mismo. No sé, esta moto parece algo que Max Ness ya hizo antes. Ok. Avísame si necesitas ayuda con esto. Está bien. Pero cuando quieres que ayude en el taller, adivinen qué pasa. ¿Quieres ayudar? No, claro que no. Nunca volveré a hacer algo por ti. No puedo. Búscate otro. Te estuve haciendo favores todo el día. Lo siento. No lo hagas. Ya está hecho, hermano. Estoy cansado. Me voy. Adiós. Me cansé. Bien, amigo. Debo encontrar un modo de involucrarlo. Y quizás traerlo a la realidad. Gracias. Eso es. Ya entro. Bien, entonces traeré a Zack y... Ahora estamos en un punto crucial de un trabajo de mucho dinero. Cortamos un marco nuevo y lo volvimos a soldar en otro ángulo. Y ahora dependemos de algo que nos asusta a la mayoría. Matemáticas. Cortamos una porción del marco y lo que hicimos fue rebajar la moto alejando la rueda delantera. Al hacerlo, cambias la geometría del modo en que la moto se maneja. Al agregar una rueda más grande, todo cambia. Así que hay bastante matemática, grados y ángulos que se incluyen en la geometría y la dirección. El que tiene que hacer bien las cuentas es el fabricante, Jim. Y aquí estamos. Bien, a medir. Debe ser matemáticamente correcto. Muy bien, traeré un proyector. Bien. Con el nuevo ensamble de frente, Jim determinó que el ángulo del marco debe ser de 31 grados para que se dirija y se maneje bien. Si no acertamos al número mágico de 31 grados, tendremos que desarmarla y volver a hacerlo todo. La mesa está derecha. ¿Y el marco está derecho, Jim? ¿Jim? Sin confirmar números, no sondaremos nada. 31 grados perfectos. La postura luce bien, así que... Es perfecto. Estoy aliviado de que funcione la postura. Por eso hay que confiar en un viejo como Jim. Jim aprendió matemática en una época sin calculadoras ni computadoras, solo cincel y piedra. Anotaba en papel y contaba bolillas. Pongámoslo en su lugar. ¿Hacer qué? No escucho bien. Ah, ¿no escuchas bien? Ben, si quieres que coloque la pieza allí. Muy bien, debemos colocarla. Sí. Y a partir de allí le quitamos el frente. Muy bien. De acuerdo, amigo. Muy bien. Eso fue fácil. Ben, ¿cómo estás? Acércate. Mientras el resto del equipo trabaja en la moto de Delando, voy a hacer que Ben comience con la tail dragger de Dino. Lo que tenemos con esto era un fanático que tenía una tail dragger. Bien. Tienes poco dinero, pero quiere tomar el marco, el chasis, recrear la moto que tenía. Te mostraré las fotos. Bien. Pero hoy quiero ponerle el tail dragger y también preparar el marco. Ahora debemos hacer una importante misión al depósito. Mi abuelo no ha hecho guardafangos de tail draggers en años. Debemos esperar a que quede uno. Tail dragger... negativo. ¿Y qué tal este? Creo que ese puede servir. Funcionará. Funcionará, sí. Y allí están, los últimos dos de los guardafangos originales de mi abuelo. Delgadas, 21. Bien. Ahora Ben los coloca, desarma y envía el marco a Jim. Creo que ya está. Lo sé bien. No podía detenerme por el guardafangos. Volveremos al trabajo. Hola. Hola, Zach. Soy Delando. ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes un minuto? Estoy abajo en el mostrador. Y abajo. Bien, gracias. Estamos progresando bien con la moto de Delando. Cortamos el marco, se rehizo el motor y todas las partes se fueron a pintar. Pero ahora vino Delando. Espero que sea una visita social y no un cambio de planes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Vine a ver la moto. Bien. ¿Cómo van las cosas? Vamos bien. Estamos a mitad del proceso de construcción, pero la moto va muy bien. Es que estoy preocupado. Bien. ¿Y por qué estás preocupado? No quiero que parezca una moto de viejo. No vamos a hacer eso. Lo último que haremos será eso. Será cómodo para ti, para tu esposa. Pues si da bien, la pondré en el medio. Es lo mejor por ahora. Eso es lo que me preocupa. No busco algo intermedio. Busco comodidad, larga distancia. Esposa detrás y quelusca dura. No algo intermedio. Las dos. No quieres comodidad o dureza. Quieres las dos. Sí. Supongo que por los otros 5,000 deberían poder. Ambas. A veces cuando un cliente invierte mucho dinero en una construcción, siente ansiedad. ¿Se lo expliqué bien? ¿Entendió? Pero oye, no lo culpo. Es mucho dinero. Pero me agrega algo de presión. Oh, amigo. ¿Cómo pasó esto? Estamos en camino a convertir la Soft Tail de Dino en una Tail Dragger. Pero eso significa que Jim cortará otro marco. Así que corta todo esto. Corta estos cuatro. Córtalos porque haremos monturas bajo el tanque. De acuerdo. Será mucho trabajo. Pero... ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? Me llevará al menos un par de días. Como trabajamos con poco presupuesto, pasar mucho tiempo con este marco será un gran problema. Cuando dudas, trae al abuelo. ¿Por qué no le haces una sección frontal? Le cortas aquí, luego aquí y le pones tubos hasta el cuello desde aquí. Será más rápido que tratar de cortar todo esto. Solo corto esta parte. Corto los números y los pongo como estaban. Y uso este cuello. Sí. Y... Problema resuelto. Gracias, abuelo. Sale lo viejo y entra lo nuevo. Oh, oh. ¿Cómo meter esto aquí? Oh, bien. Ya lo pedé. Empieza a parecer un marco. Empieza a lucir bien. Mucho mejor que antes. Gracias a mí. Estoy orgulloso de mí. La gente va a ver esto y pensará que estoy loco. Shay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy bien. Para hacer algo más por la moto de Delando, traje a mi amigo Shay. Como sorpresa, Shay hará a mano su logo del cuervo en el asiento. Mencionaste que querías un cuervo y el logo. Así que le hice un cuervo a medida con las alas abiertas. Qué buen detalle. Haremos el logo de Relic. Lo centraremos todo y lo pondremos en la base del asiento. Sí. Aquí. Todo a mano y coseremos el borde. Haremos unos puntos grises más pesados para poder mantener el aspecto. Sí, el gótico. Grandioso. 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 Será perfecto. Se unirá con el fondo. Dirá algo. ¿Cuánto necesitas? Eh, solo para eso, tal vez una hora. De acuerdo. Está bien. Bien, sí. Supongo que me iré a trabajar entonces. Bien, gracias. Es como un tatuaje. Aprendes a no cometer errores porque no hay manera de arreglarlo. Lo arreglas e intentas que luzca lo mejor posible. Aprendes rápido. ¿Cómo va, Shea? Oh, perfecto. Grandioso. Finalmente se me ocurrió una manera de involucrar a mi hermanito Max en el negocio. Probando productos. Ya viste nuestros trajes en la pista. Para vender las cosas hay que probarlas y ver si funcionan. Así que hoy vinimos a la colina más grande y la vamos a bajar en skate, ¿sí? No solo le mostrará a Max un importante producto de Nes, sino que también le pondrá a prueba su actitud de duro. Me siento un poco nervioso. Es una colina grande. Nunca anduve en skate. Al subir por la colina, se da cuenta y dice, maldita sea, ¿en qué me metí? Si caes, deslízate. No ruedes, así te fracturas. Prepárate para morder el polvo. Hagámoslo. Sí, voy a morder el polvo de verdad. Es una gran colina. No estoy listo, pero voy a hacerlo por mi hermano. ¿Listos? ¿En sus marcas? Max, perderás. ¡Vamos! Sorprende lo rápido que bajas por la colina. Sigues acumulando velocidad y velocidad. Lo peor que puede pasar es el impacto inicial, ¿sí? Apesta, no se siente bien. Nunca había andado en skate. Perdí horriblemente. Me di vuelta y me golpeé la cabeza. Creo que lo voy a sentir los próximos días. Hagámoslo una vez más y terminaremos. Diré que probaste estos trajes. Puedes usar mi tabla y si llegas todo hasta el fondo, te deberé 300 dólares. 400. De acuerdo, 400 si llegas hasta el fondo. Bien. ¿Lo harás? Tendré que hacerlo. El dinero hace que haga de todo. Primero debes tenerlo, así que asegúrate de llegar. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. ¡Diablos! Perdí la apuesta con Zach. No llegué al fondo de la colina. Nunca anduve en skate antes. Lo intenté. Casi llegué a la mitad de la colina. Merezco al menos 100 dólares porque me esforcé. Creo que me lo merezco. Muy bien. No mentiré. Dolió mucho. Pero le diremos a Max que no dolió nada. ¡Ey! No habrá paga para ti. Me alegra haberlo hecho. Me va a ayudar cuando esté con proveedores. Podré hablar del producto y usar mi propia experiencia. Estuvo bien. Y el último dolió mucho. Taller MES, Dublin, California. Buenas noticias para la moto de Dino. Encontramos un guardafangos original de Arlen. Lo malo es que no encaja bien. Pero lo bueno es que Zach llamó a Arlen y verá qué puede hacer para arreglarlo. Sí, sí. No luce bien. No luce bien. El guardafangos es muy angosto y frota contra el neumático. Yo sugeriría... Conseguir otro juego. Tenemos de ocho y medio. Bien. Y lo dividiría. Bien. Y le pondría una capa de vidrio. Bien en el centro. Y lo daría vuelta hasta el interior. Ok. Arlen no solo sabía qué hacer con el guardafangos. Se quedó para ayudarme para que quedara bien. Con la ayuda de Arlen esto va a lucir como debería. Y no hay nadie mejor para hacerlo que el mismo Arlen. Dejaré que caiga dentro. Es mejor. Ok. Bien. Déjalo secar y luego... Voltealo. Se mantendrá unido. Luego ponle la cinta y puedes cortar una pieza delgada y lo dejas por dentro. Sigue por dentro. Con lo ocupado que está, es grandioso que pueda tomarse su tiempo y ayudarme. Ahora entiendo por qué él tiene tantos fanáticos. Después de ensanchar el guardafangos de la Tail Dragor, Lynch y yo trajimos la carrocería para que la pinten en BIS. Le daremos a Dino su moto soñada con el color rojo que siempre quiso. Carrocerías Hacienda BIS, Dublin, California. Mira eso. ¿Cuántas capas le va a poner? Le pondrá unas cuatro capas. Ok. Y de dos a tres capas de aclarador. Genial. Es un perfeccionista. Esa moto tiene un buen color y es el auténtico... Auténtico rojo Viper. Sí, sí. Estaba pensando en ponerle un rojo Viper. Es mi color favorito. Dino va a estar feliz. Cuando él esté feliz, yo lo estaré. Ese rojo se va haciendo más y más profundo. Mejor y mejor. Muy bueno. Bien, ¿listos? Ya estamos listos. Traje al forzudo. Lynch vino a ayudar. El motor para la road glide de Delando está listo y luce duro. Ahora tenemos que colocarlo en el marco y adaptarlo bien. Así que vamos a ir al fondo y luego empujarlo. Sí. Yo sujetaré la barra y lo guiaré. Espera, ¿que vas a hacer qué? Tomaré la barra de la moto. No te emociones. Está bien. ¿Estás listo? Sí. Cuidado. Lo bajaré. De acuerdo, espera. Jálalo. Súbelo un poco. Y... Hermoso. Va a estar lindo. Sí, señor. Estamos cerca de terminar su moto. Pero su cumpleaños se acerca rápido y siento la presión. Cuando dices que vas a hacer que una moto nueva de $25,000 busca $20,000 mejor, necesitas cumplir. Avísame si necesitas ayuda. Sí. Gracias. De acuerdo, gracias. Cuando necesitemos fuerza, te llamaremos. Una mano más logra mucho. Hoy, Dino y su familia vendrán a buscar la Tail Dragger. Fuimos más allá del deber por él, porque vendió su Arlenest Tail Dragger para ayudar a alguien que amaba. Es un buen tipo. Es el progreso. Viendo que no haces nada en todo el día... ¿Realmente querrás decirme que no hago nada? ¿Por qué no me ayudas un poco con esto? Soy el gerente. ¿Puedes escribir 14 palabras por minuto? Oh, no. ¿14 palabras por minuto? Aún escribo con dos dedos. Debo admitirlo. Esto luce bien. No luce muy mal. Fue tu creación. Los ajustes del guardafangos quedaron perfectos. Y luce increíble. Pero ahora hay un problema. El motor no está funcionando. Se me cortó la ignición. Se cortó de la nada. Se apagó y no pude volver a encenderlo. Entonces, ¿es un problema eléctrico? Corey y yo pensamos que es un problema eléctrico. Revisé todos mis cables y todo luce bien. Pero todas mis adaptaciones y conexiones están bien. La cadena, la ignición... Todo tiene corriente. Si todo tiene corriente, ¿no crees que pueda ser un botón fallado? Dino está en camino a buscar la moto de sus sueños. Tengo problemas eléctricos que pueden llevar un tiempo en resolverse. Esto sí que apesta. Debe ser la batería. La llave debería ir así y el resto sale así. Sí, bueno, esta es la batería. A menos que esté pinchada por el tanque o algo. Creo que es el botón. El primero. Lo siento, Brian. Dino va a llegar en cualquier momento. No tengo más opción que cambiar el interruptor. Si esto no funciona, estamos fritos. Ahora estoy en problemas. En serio. Taller Nets, Dublin, California. Dino y su familia acaban de llegar. Hoy es el día en que me darán mi nueva tail dragger. Parece que pasó una eternidad desde que se llevaron mi moto y ahora vengo a buscarla. Mi papá está como loco. Muy emocionado por ver su moto por primera vez. No puede dejar de hablar de eso. Hace 10 o 12 años hallé una tail dragger en Oklahoma. Mi hijo y yo viajamos desde California a Oklahoma en dos días para comprarla. Tuve la moto unos dos años y por razones financieras tuve que venderla. Después de venderla tratamos de rastrearla y nunca la pude encontrar. Voy a reunirme con una parte de mi vida que no estuvo todos estos años. Es un sueño hecho realidad. Vamos. Hay un par de cosas que podrían cortar la electricidad a la ignición. Creo que lo más probable es que sea el interruptor. Así que voy a cambiarlo. Y espero que todo funcione. Llegó la hora. Daino y su familia llegaron y lo sorprenderemos con la moto terminada. Al menos espero que lo esté. Daino, ¿cómo estás? Hola, Cameron. Me alegro de volver a verte. Me alegro de volver a verte. Sabía que llegaría este día. No podía esperar. Gracias, amigo. Es un placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Agradeible. Un placer conocerte. Soy fanático de la familia Ness. Sigo a esta gente desde hace muchos años. Te sigo a ti, a Corey y a Zach. La calidad no cambió en nada. Muchas gracias. Es un honor para nosotros conocerlos cara a cara. Gracias. Estuvimos trabajando para ti. Y luce bien. Nos llevamos tu moto y no la reconocerás. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué es eso? Además de muy fea. No diría que es fea. Sí, pero cuanto más la miras, más difícil es mirarla. Pensamos que ya que están aquí e hicieron el viaje, los llevaremos al taller arriba y... No muchos pueden verlo, así que los haremos subir. No, sí, sería fantástico. Verán cómo trabajamos. Bien, vamos. Adelante. Le pusimos otro interruptor y no tengo tiempo para nada más. Aquí vamos. Gracias a Dios. Ahora saquemos la de aquí. Funciona. Genial. Dino sabe que verá lo que no muchos ven en el taller de Arlen Ness. Lo que no sabe es que está por ver su moto terminada por primera vez. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Increíble. Oh, Dios mío. Amor, mira. Oh, vaya. Dios. Oh, Dios. Oh, mira. Oh, Dios mío. ¿Es esta? Sí. Oh, Dios. Oh, Dios mío. Su reacción al ver la moto fue como diciendo, qué bien lo hicieron. Sintió que era totalmente de él. Él está realmente encantado con esto. Más allá de mis sueños. Es todo lo que siempre quise en una moto. ¿Estás emocionado? No, no. Esto es increíble. Creo que no hay mejor sensación que ver a un tipo así recompensado. Es mágico porque sacrifica todo por su familia y ver la alegría que tuvo con esto, la verdad es grandioso. Bueno, con estos cambios la conducirá bien. Es perfecta. Va a lucir muy bien en tu garage, amigo. No, dentro de mi casa. El sofá se va y entra la moto, ¿verdad? Ver la expresión en la cara de Dino cuando vio su moto hizo que todo nuestro trabajo valiera la pena. Está feliz, su familia está feliz y yo estoy feliz. Pensé que la había perdido para siempre. Nos alegra devolvértela. Dios, amigo. No sé cómo darte las gracias. De nada. Si le gusta cómo luce en el taller, le va a encantar salir con ella afuera. ¿Listo para salir? Oh, sí, claro. No solo sí, vaya que sí. Dino nos trajo una moto con un presupuesto de 6 mil dólares. Gastamos cada centavo en hacer una moto especial para un fanático y un gran tipo que vendió su moto favorita para ayudar a alguien. No sé cómo agradecerles. Esto es algo que no esperaba para nada. En cuanto a la familia Ness, eso es un buen negocio. ¡Hey, Brian! ¿Qué tienes? ¡Feliz Navidad! ¡Oh, vaya! Las partes pintadas de la moto de Delando llegaron de Moss Enterprise en Arizona y espero que completen el aspecto que busca Delando. Dice que Delando busca una gran pintura. Tiene que lucir bien, es un sujeto al que le gustan los detalles y... Es una gran parte de la construcción. ¡Ah, sí! ¡Diablos! ¡Rayos, amigo! Es muy bueno. ¡Guau! Se ve muy bien. Sí. Luce bien. Esa es una preocupación menos. La pintura luce genial. ¿Y qué tal? ¿Se lo ponemos o qué? No. Todavía no está listo. La Road Glide de Delando debe terminarse mañana, si la queremos lista para su cumpleaños. Y nos avisó que tiene altas expectativas en esta moto. ¿Será cómoda para ti? ¿Para tu esposa? Va a lucir bien. Quiero que esté buena en el medio. No algo en el medio. Yo busco las dos. Yo me ocuparé. Delando no quiere un intermedio. Quiere dos máximos. Y con todo el dinero que invirtió, debemos cumplir. Sigue con la carrocería. Sigue, 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 sigue. Ahora estamos instalando el guardafangos NES y un grandioso sistema de sonido. Pero aún falta mucho por hacer. ¿Cuánto tiempo te queda? Mucho. ¿Mucho? Por cómo a esta hora necesito los controles. Los necesito. Yo odié tener que poner esto sin el manubrio. No van a llegar hoy. Los controles de mano manipulan todas las funciones de la moto. El embrague, los frenos, la ignición, todo. Ahora no los veré hasta mañana. Lucirán geniales. ¿Pero será suficiente? Nuestros tubos Benz & Heinz necesitan soldarse. ¿Lucirán bien? Y sé que el asiento lucirá bien, ¿pero será cómodo? Lo averiguaré mañana, porque se nos acaba el tiempo. Tengo mucho que hacer en muy poco tiempo. Llegó el cumpleaños de Delando. Y la buena noticia es que tenemos todas las piezas que faltaban para su Road Glide. Ahora empezó la carrera para tener todo. ¿Controles de mano? Listo. ¿Caño de escape? Perfecto. Listo. Oye, solo quiero con placer. La moto luce genial y dura. No puedo esperar a llevarla al bar de Delando para cerrar el trato. Y llegó el toque final. El asiento personalizado. Vino con el asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es esto? Es este. Muy bien. La revelación. Grandioso. Grandioso, con puntos por fuera. Está bueno. El asiento luce genial. Y Shay lo hizo más cómodo. Así que cumplimos con sus dos requisitos. Shay, una vez más, grandioso. Sí. Me alegro de que te guste. Bien, tenemos el asiento. Termina el cableado, la carrocería, el tubo y luego lo afinaremos. ¿Estamos bien? Sí. Esta moto está lista. Y creo que vale cada centavo. Las cosas resultaron genial. Me encantan. Delando nos trajo esta Road Glide del 2013, nueva, con un buen presupuesto. Y solo tres requisitos. Una vaga repersonalizada oscura. Quería que luciera dura y que fuera cómoda. Tomamos la moto y le cambiamos el aspecto. Carrocería nueva. Le arreglamos el cuello. Un neumático nuevo de 58 centímetros con el ángulo perfecto para que no solo luzca bien, sino que funcione bien. El motor se rehizo totalmente. Llevamos el motor de 1700 centímetros cúbicos a 1750. Con tapa, cigüeñal, tubos, nueva computadora, en general un motor confiable de carreras. Tubos de acero inoxidable, barras modulares, una línea NES de accesorios, manteniendo el aspecto oscuro, pero cortando los bordes para tener el estallido o el brillo, para que resalte correctamente. Para la pintura elegimos una base gris mate con un aspecto en degradé. Usamos un negro brillante con calaveras para darle un aspecto limpio y personalizado. El asiento lo hicimos a mano. Lo completamos con un cuervo, el logo de su bar y un buen estampado para combinar con la pintura. Delando es un detallista, así que nada en esta moto se dejó sin tocar. Ni los tornillos que pasaron de estándar de Harley a unos pulidos de acero inoxidable. Fue un proyecto divertido, pero fue mucho trabajo. Cuando haces una moto personalizada, hablas de muchas piezas. Lleva tiempo. Así que ya había muchas exigencias. Presioné mucho a mi equipo para entregar algo más allá y que supere sus expectativas. Ahora es hora de ver cómo nos fue. ¿Taberna Relic? Es killer al revés. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Delando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás emocionado con la moto? Sí. ¿Cuáles son tus expectativas? En realidad creo que lo más importante es que sea cómoda. Ninguna moto ha sido cómoda para mi esposa. Y que luzca bien. Eso es. Zack me convenció de pagar 5 mil dólares más. Me puso nervioso. Puso nerviosa a mi esposa. Y espero mucho. En especial con el dinero extra. Sí, está repleto. Sí, todos están aquí para ver la moto. Grandioso. Me alegro de que estén los familiares. Además del aspecto de la presión. Bien. Hora de sacar al chico del cumpleaños y ver si acertamos. Con más dinero esperas mucho. Solo espero que cumpla mis expectativas en esto. ¿Grandioso? Sí. Guau. ¿Quedó bien? ¿Lo hicimos bien o qué? Guau. Tocamos todas las partes y arreglamos el marco para un neumático de 58 centímetros. La rebajamos para que luzca bien. Todas las piezas son nuevas, así que son nuevas bolsas, nuevos guardafangos, nuevo tanque de gasolina. Todos los accesorios están cortados. Se cortaron los bordes, así tienes esa sensación oscura, pero que aún estalle. Es increíble. A medida que la miras ves más y más cosas. El motor. Nos trajiste uno de 1.700 centímetros cúbicos y lo llevamos a 1.750. La tapa, el cigüeña, los pistones, todo lo demás. Y en el asiento le pusimos el Relic, hecho a mano. Le hicimos un buen estampado que vaya con el resto de la moto. El asiento está muy bien. Me encanta que hayan puesto el Cuervo y el Relic. Delando nos trajo una Road Glide de 25 mil dólares y nos dio 20 mil dólares para convertirla en una Nes personalizada. Casté 14 mil 650 dólares en partes y mano de obra, lo que nos da una ganancia de 5 mil 350 dólares. Eso sí, si la esposa cree que es cómoda para viajar por el país. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Cómo te? Bien. Perfecto. Vaya, es preciosa. Sí. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Lo hicimos bien? Lo hicieron genial. Asombroso. Es difícil hallar una moto que luzca bien y que sea cómoda. Siempre te rompe la espalda cuando vas a la ruta si luce bien. Esta hace las dos cosas. Buen viaje. Oigan, por un feliz cumpleaños. Sí. Sí. Adiós. Es un gran cumpleaños. Los tragos corren por la casa. Eso quería oír. Taller Ness, Dublin, California. Delando, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quieres hacer exactamente? Bueno, espero ir a Florida el año que viene en la moto, así que quería estar cómodo. Algo para cruzar el país con mi esposa y lo más importante, quiero ser duro. Sí, bueno, eres alto. Eres alto. ¿Te sientes como un hámster o qué? Es como entrar a un auto después de una persona bajita y tienes que retrasar el asiento. Bien, ¿el asiento atrás, los controles arriba y en el manubrio? Sí, las quiero al hombro. ¿Al medio, al hombro? Sí. Muy bien. ¿Trajiste la moto? Sí, la tengo afuera. Grandioso, bien. Iré al elevador, traeremos la moto y veremos. ¿Por qué alguien nos traería una Harley nueva para personalizar? Muy bien. O tienes el, oh, es una linda Harley, o el, oh, por Dios, ¿qué es eso? No voy a mentir, estoy feliz. Háblame sobre ti. Quiero que sea para ti. Tengo una taberna que diseñé de cero, en ese estilo gótica moderna. Así que busco eso, tener mi personalidad en esta motocicleta. Y soy sencillo, soy calaveras y cuervos. ¿Calaveras y cuervos? Calaveras y cuervos. Bien, te entiendo, bien. ¿Cuándo la quieres? ¿Hay alguna ocasión especial? Sí, entre semanas. Entre semanas será mi cumpleaños en la taberna. ¿Es tu regalo para ti mismo? Es un regalo para mí. Ok. Sí. ¿En tu casa? Mi casa. Bien, ¿cuál es tu presupuesto? Pensaba entre 10 y 15. ¿10, 15? ¿Y puedes tener una gran moto por 10 o 15? Pero si podemos estar entre 15 y 20 como mucho, sería genial. Sé que le pido a Delando que supere su presupuesto. Pero haremos que esta motocicleta quede en otro nivel. Llegar a 20 es demasiado. ¿Qué puedo esperar por ese dinero? Por 20 la desarmaré toda, tocaré el marco, cambiaré el color, tocaremos todo el motor. Aumentaremos el almacenamiento, el aspecto deslumbrará y le daremos más potencia. Lo que quiero es que cuando salga de aquí no tengas que volver a tocarle nada y que seas feliz. Sí, siempre que no sobrepase los 20 está bien. ¿Es un trato? Sí. Bien. Bien. Quiero ver qué es lo que hace. Uno siempre tiene reservas. Solo quiero algo que refleje mi personalidad. Y quiero estar cómodo. Quiero hacer esos viajes con mi esposa y ser feliz. Este es un sueño para mí. Un lienzo con blanco y un presupuesto holgado de 20 mil dólares. Hora de dar la noticia y a moverse. ¡Gym! Eso fue muy gracioso, viejo. Me vas a dar un infarto. ¿Qué hay? Mira el nuevo proyecto. Eso es. Tenemos un cliente importante. Gastó mucho dinero y tenemos un gran presupuesto. Debemos tocar cada pieza. Así de bueno es el proyecto. Saben que eso es caro. Delando quiere que su moto refleje su personalidad. Haremos una pintura nueva e incluiremos los colores oscuros y las calaveras que ama. Le agregaremos bolsas que combinan y un asiento de cuero para completar el aspecto. No es solo una road glide personalizada, porque Delando es alto, así que no solo debe lucir bien, sino que debe servirle a él. Debemos tenerlo ergonómico para que esté cómodo y no que se vea como un hámster encima y quiere llevar a su esposa con él. Delando quiere una rueda grande para un aspecto radical, pero también quiere comodidad, así que debemos cortar el marco a aumentar el ángulo de la horquilla frontal para que esta moto se maneje como se supone. Jimmy, tú la amasarás, ya sabes qué hacer. Así es. Y Brian preguntará por el motor en 3, 2, 1. ¿Haremos el motor también? Sí, así es. Delando está pagando bien, así que vamos a darle potencia. Aumentaremos el desplazamiento, ciguañales, pistones y mejoraremos el rendimiento sin sacrificar la eficiencia. Hagamos un repaso, ¿quieres cortar el cuello? ¿Y qué hay de todo lo que dije? ¿Dónde estabas? Estoy del otro lado. Déjame explicártelo. Vamos a hacer una renovación total de una motocicleta nueva. Exacto. La desarmaremos hasta el marco y reconstruiremos una moto nueva. Así que ahora, mírenla, absorbanlo, absorbanlo. ¿Ya lo absorbieron? ¿Bien? Bien. Perfecto. Esta mañana estoy yendo a Salinas, a la casa de un sujeto llamado Dino. Dice que tiene un pedido que solo puede cumplir el taller Ness. Quiere recrear su antigua moto usando su Harley de ahora. Y vaya, ya veo por qué quiere cambiar esta. Muy bien. Esta es la moto en cuestión. Correcto. Es una 1999 especial. No hay forma amable de decirlo. Dios, esta moto sí que es horrenda. ¿Por qué no me cuentas lo que solías tener? Después de charlar con Dino unos minutos, vi el resto de la historia. Alguien muy cercano a él estaba a punto de perder su casa. Dino vendió su Tile Dragger Ness personalizada para evitar que eso ocurriera. Es un gran proveedor en la familia. Así que, si alguien necesitara algo, él sacrificaría cualquier cosa para poder conseguirlo. Así que, poder recrear esa moto para él es muy especial. Somos fanáticos de Ness. Para mi esposa y para mí, nadie construye motos como ellos. He visto lo de Zack y es como lo de su padre y su abuelo. Es como suelen decir, de tal palo, tal astilla. El talento que tiene es increíble. Solo que sin esas llamas. Por favor, no este color con estas llamas. A él siempre le gustó el rojo. No más mostaza. Creo que esta motocicleta habla mal de la mostaza. Poder tomar esta atrocidad y convertirla en un recuerdo maravilloso y divertido, creo que será genial. Porque van a poder compartir esta motocicleta. Voy a ir a buscar el camión, porque debo volver con esta cosa. Ocasionalmente miraré al espejo y voy a decir, ¡Ah, sigue detrás mío! El presupuesto de Dino es de solo 6 mil dólares. Pero es esa clase de cliente por el que siempre quieres hacer algo más. Cameron. Dino. Un placer. Hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien, aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. ¡Oh! Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco, arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. ¡Qué mal! Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. Son muy bajos y envuelven la rueda hasta llegar casi al suelo. Realmente me gusta. Estoy nervioso por llevar esta motocicleta al taller. La conversión será con un presupuesto muy pequeño. Así que espero que Zack piense lo mismo sobre este cliente. Taller Ness, Dublin, California. ¿Qué es eso? Además de muy fea. Yo ni diría que es tan fea. Sí, pero cuanto más la miras, más difícil es mirarla. Buena historia. El tipo se llama Tyno. Toda su familia es fanática de Arlen Ness. Solía tener una de las tail draggers personalizadas de Arlen. Le expliqué a Zack la historia de Dino y cómo vendió su clásico de Arlen Ness para que alguien pueda conservar su casa. Y por supuesto, se lo exageré. El sujeto tiene un hoyo en su corazón desde el día en que tuvo que vender esa motocicleta personalizada de Arlen Ness. Dino quiere que tú la conviertas otra vez en una tail dragger. Muy bien. ¿Con cuánto dinero estamos tratando? Por lo que tengo entendido, son cerca de 6 mil dólares. Veo que Zack no está feliz con ese número. Pero sé también que Zack lo entiende. Parece que Dino va a tener su tail dragger. Muy bien, entonces... No es suficiente dinero para lo que quiere, pero creo que podemos reusar cosas. Tiene un marco viejo Dytec. Tiene un motor S&S de 5 velocidades. Tiene lindos componentes. Creo que podemos convertir esta moto amarillo mostaza en una clásica tail dragger de Arlen Ness. Pero necesitaremos muchas modificaciones. Hay que cortar, estirar y mejorar el marco para un aspecto más largo y estilizado. Pero lo que hace que una dragger sea una dragger es el guardafangos trasero característico. El original termina casi parejo al asiento. Pero una tail dragger lleva el guardafangos todo hasta el suelo y luego termina. Tenemos suerte en unas cosas. Es un gran fan, vendió muchas cosas. Así que pongámonos creativos, ya que es tan fanático. Y él la perdió, ayudémoslo. Hagamos el bien. Haremos que esos 6 mil parezcan 30. Sí, perfecto. Hagámoslo. Vaya, qué alivio. Max Ness a la oficina de SAC. Max Ness a SAC. SAC. Sí. Muy bien. Este es mi hermanito Max. Vino de la universidad por el verano. ¡Ah! Miren quién volvió. Sí. ¿Me das mis 200 dólares? Estuve intentando involucrarlo. ¿Quieres decirme que vales 200 dólares por hora? Sí, así es. Max, diría que Max tiene mala actitud. Quiero mis 200 dólares. No le gusta cuando no haces lo que él quiere. Encendámosla y veamos si funciona. Sabemos que funciona. Dios. Y debo admitirlo. Opina muy bien de sí mismo. No sé, esta moto parece algo que Max Ness ya hizo antes. Ok. Avísame si necesitas ayuda con esto. Está bien. Pero cuando quieres que ayude en el taller, adivinen qué pasa. ¿Quieres ayudar? No, claro que no. Nunca volveré a hacer algo por ti. No puedo. Búscate otro. Te estuve haciendo favores todo el día. Lo siento. No lo hagas. Ya está hecho, hermano. Estoy cansado. Me voy. Adiós. Me cansé. Bien, amigo. Debo encontrar un modo de involucrarlo. Y quizás traerlo a la realidad. Gracias. Eso es. Ya entro. Bien. Entonces traeré a Zack y... Ahora estamos en un punto crucial de un trabajo de mucho dinero. Cortamos... Voy a cambiar esta. Muy bien. Esta es la moto en cuestión. Correcto. Es una 1999 especial. No hay forma amable de decirlo. Dios, esta moto sí que es horrenda. ¿Por qué no me cuentas lo que solías tener? Tenía una Arlen Nestail Dragger de 1999. Le tomaba todo el tiempo fotos. Estaba muy orgulloso de ella. Era tu orgullo, ¿cierto? Tuve que vender la moto. Me lamento de haberlo hecho y no pude hallarla en ningún lado. Después de charlar con Dino unos minutos, vi el resto de la historia. Alguien muy cercano a él estaba a punto de perder su casa. Dino vendió su Tile Dragger Nest personalizada para evitar que eso ocurriera. Es un gran proveedor en la familia. Así que, si alguien necesitara algo, él sacrificaría cualquier cosa para poder conseguirlo. Así que, poder recrear esa moto para él es muy especial. Somos fanáticos de Nest. Para mi esposa y para mí nadie construye motos como ellos. He visto lo de Zack y es como lo de su padre y su abuelo. Es como suelen decir de tal paro tal. El talento continúa. El talento que tiene es increíble. Solo que sin esas llamas. Por favor, no este color con estas llamas. A él siempre le gustó el rojo. No más mostaza. Creo que esta motocicleta habla mal de la mostaza. Poder tomar esta atrocidad y convertirla en un recuerdo maravilloso y divertido. Creo que será genial. Porque van a poder compartir esta motocicleta. Voy a ir a buscar el camión porque debo volver con esta cosa. Ocasionalmente miraré al espejo y voy a decir, ¡ah, sigue detrás mío! El presupuesto de Dino es de solo 6 mil dólares. Pero es esa clase de cliente por el que siempre quieres hacer algo más. Cameron. Dino. Un placer. Hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien. Aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. ¡Oh! Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco. Arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. Pero oye, no lo culpo. Es mucho dinero. Pero me agrega algo de presión. ¡Oh, amigo! ¿Cómo pasó esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Eeeh! ¡Au! ¡Oh! Estamos en camino a convertir la Soft Tail de Dino en una Tail Dragger. Pero eso significa que Jim cortará otro marco. Así que... Corta todo esto. Corta estos cuatro. Cortalos porque haremos monturas bajo el tanque. De acuerdo. Será mucho trabajo. Pero... ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? Me llevará al menos un par de días. Como trabajamos con poco presupuesto, pasar mucho tiempo con este marco será un gran problema. Cuando dudas, trae al abuelo. ¿Por qué no le haces una sección frontal? Le cortas aquí, luego aquí... Y le pones tubos hasta el cuello desde aquí. Será más rápido que tratar de cortar todo esto. Solo corto, solo corto esta parte. Corta. Corto los números y los pongo como estaban. Y uso este cuello. Sí. Y... Problema resuelto. Gracias, abuelo. Sale lo viejo y entra lo nuevo. Oh, oh. ¿Cómo meter esto aquí? Oh, bien. Ya lo veré. Empieza a parecer un marco. Empieza a lucir bien. Mucho mejor que antes. Gracias a mí. Estoy orgulloso de mí. La gente va a ver esto y pensará que estoy loco. Shay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy bien. Para hacer algo más por la moto de Delando, traje a mi amigo Shay. Como sorpresa, Shay hará a mano su logo del cuervo en el asiento. Mencionaste que querías un cuervo. Sí. Y el logo. Eso es. Le hice un cuervo a medida con las alas abiertas. Qué buen detalle. Haremos el logo de Relic. Lo centraremos todo y lo pondremos en la base del asiento. Sí. Aquí. Todo a mano y coseremos el borde. Haremos unos puntos grises más pesados para poder mantener el aspecto gótico. Sí, el gótico. Grandioso. 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 Será perfecto. Se unirá con el fondo. Dirá algo. ¿Cuánto necesitas? Solo para eso, tal vez una hora. De acuerdo. Bien. Sí, supongo que me iré a trabajar entonces. Bien, gracias. Es como un tatuaje. Aprendes a no cometer errores porque no hay manera de arreglarlo. Lo arreglas e intentas que luzca lo mejor posible. Aprendes rápido. Y nos avisó que tiene altas expectativas en esta moto. ¿Será cómoda para ti? ¿Para tu esposa? Va a lucir bien. Quiero que esté buena en el medio. No algo en el medio. No algo en el medio. Busco las dos. Yo me ocuparé. Delando no quiere un intermedio. Quiere dos máximos. Y con todo el dinero que invirtió, debemos cumplir. Sigue con la carrocería. Sigue, 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 sigue. Ahora estamos instalando el guardafangos NES y un grandioso sistema de sonido. Pero aún falta mucho por hacer. ¿Cuánto tiempo te queda? Mucho. ¿Mucho? Por cómo a esta hora necesito los controles. Los necesito. Yo odié tener que poner esto sin el manubrio. No van a llegar hoy. Los controles de mano manipulan todas las funciones de la moto. El embrague, los frenos, la ignición, todo. Ahora no los veré hasta mañana. Lucirán geniales. ¿Pero será suficiente? Nuestros tubos Benz & Heinz necesitan soldarse. ¿Lucirán bien? Y sé que el asiento lucirá bien, pero ¿será cómodo? Lo averiguaré mañana, porque se nos acaba el tiempo. Tengo mucho que hacer en muy poco tiempo. Llegó el cumpleaños de Delando. Y la buena noticia es que tenemos todas las piezas que faltaban para hacer. Ahora empezó la carrera para tener todo. ¿Controles de mano? Listo. ¿Caño de escape? Perfecto. Listo. Oye, solo quiero con placer. La moto luce genial y dura. No puedo esperar a llevarla al bar de Delando para cerrar el trato. Y llegó el toque final. El asiento personalizado. Vino con el asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es esto? Es este. Muy bien. Revelación. Grandioso. Grandioso, con puntos por fuera. Está bueno. El asiento luce genial. Y Shay lo hizo más cómodo. Así que cumplimos con sus dos requisitos. Shay, una vez más, grandioso. Sí. Me alegro de que te guste. Bien, tenemos el asiento. Termina el cableado, la carrocería, el tubo y luego lo afinaremos. ¿Estamos bien? Sí. Esta moto está lista. Y creo que vale cada centavo. Las cosas resultaron genial. Me encantan. Delando nos trajo esta Road Glide del 2013, nueva, con un buen presupuesto. Y solo tres requisitos. Una vaga repersonalizada oscura. Quería que luciera dura y que fuera cómoda. Tomamos la moto y le cambiamos el aspecto. Carrocería nueva. Le arreglamos el cuello. Un neumático nuevo de 58 centímetros con el ángulo perfecto para que no solo luzca bien, sino que funcione bien. El motor se rehizo totalmente. El que siempre quieres hacer algo más. Cameron. Dino. Un placer. Hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien. Aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. Oh, cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco, arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. Qué mal. Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. Son muy bajos y envuelven la rueda hasta llegar casi al suelo. Realmente me gusta. Estoy nervioso por llevar esta motocicleta al taller. La conversión será con un presupuesto muy pequeño. Así que espero que Zack piense lo mismo sobre este cliente. Taller Ness, Dublin, California. ¿Qué es eso? Además de muy fea. Yo ni diría que es tan fea. Sí, pero cuanto más la miras, más difícil es mirarla. Buena historia. El tipo se llama Tyno. Toda su familia es fanática de Arlen Ness. Solía tener una de las tail draggers personalizadas de Arlen. Le expliqué a Zack la historia de Dino y cómo vendió su clásico de Arlen Ness para que alguien pueda conservar su casa. Y por supuesto, se lo exageré. El sujeto tiene un hoyo en su corazón desde el día en que tuvo que vender esa motocicleta personalizada de Arlen Ness. Dino quiere que tú la conviertas otra vez en una tail dragger. Muy bien. ¿Con cuánto dinero estamos tratando? Por lo que tengo en té. Te mostraré las fotos. Pero hoy quiero ponerle el tail dragger y también preparar el marco. Ahora debemos hacer una importante misión al depósito. Mi abuelo no ha hecho guardafangos de tail draggers en años. Debemos esperar a que quede uno. Tail dragger... negativo. ¿Y qué tal este? Creo que ese puede servir. ¿Funcionará? Funcionará, sí. Y allí están. Los últimos dos de los guardafangos originales de mi abuelo. Delgadas, 21. Bien. Ahora Ben los coloca, desarma y envía el marco a Jim. Creo que ya está. Lo sé bien. No podía detenerme por el guardafangos. Volveremos al trabajo. Hola. Hola, Zach. Soy Delando. ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes un minuto? Estoy abajo en el mostrador. Y abajo. Bien, gracias. Estamos progresando bien con la moto de Delando. Cortamos el marco, se rehizo el motor y todas las partes se fueron a pintar. Pero ahora vino Delando. Espero que sea una visita social. Y no un cambio de planes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Vine a ver la moto. Bien. ¿Cómo van las cosas? Vamos bien. Estamos a mitad del proceso de construcción. Pero la moto va muy bien. Es que estoy preocupado. Bien. ¿Y por qué estás preocupado? No quiero que parezca una moto de viejo. No vamos a hacer eso. Lo último que haremos será eso. Será cómodo para ti, para tu esposa. Luzirá bien, la pondré en el medio. Es lo mejor por ahora. Eso es lo que me preocupa. No busco algo intermedio. Busco comodidad, larga distancia, esposa detrás y que luzca dura. No algo intermedio, las dos. No quieres comodidad o dureza, quieres las dos. Sí. Supongo que por los otros cinco mil deberían poder, ambas. A veces cuando un cliente invierte mucho dinero en una construcción, siente ansiedad. ¿Se lo expliqué bien? ¿Entendió? Pero oye, no lo culpo. Es mucho dinero. Pero me agrega algo de presión. Oh, amigo. ¿Cómo pasó esto? Estamos en camino a convertir la Soft Tail de Dino en una Tail Dragger. Pero eso significa que Jim cortará otro marco. Así que, corta todo esto, corta estos cuatro, córtalos porque haremos monturas bajo el tanque. De acuerdo. Será mucho trabajo. Pero... ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo? Me llevará al menos un par de días. Como trabajamos con poco presupuesto, quiero ver qué es lo que hace. Uno siempre tiene reservas. Solo quiero algo que refleje mi personalidad. Y quiero estar cómodo. Quiero hacer esos viajes con mi esposa y ser feliz. Este es un sueño para mí. Un lienzo con blanco y un presupuesto holgado de 20 mil dólares. Hora de dar la noticia y a moverse. ¡Jim! ¡Eso fue muy gracioso, viejo! Me vas a dar un infarto. ¿Qué hay? Mira el nuevo proyecto. Eso es. Tenemos un cliente importante. Gastó mucho dinero y tenemos un gran presupuesto. Debemos tocar cada pieza. Así de bueno es el proyecto. Saben que eso es caro. Delando quiere que su moto refleje su personalidad. Haremos una pintura nueva e incluiremos los colores oscuros y las calaveras que ama. Le agregaremos bolsas que combinan y un asiento de cuero para completar el aspecto. No es solo una road glide personalizada. Porque Delando es alto. Así que no solo debe lucir bien, sino que debe servirle a él. Debemos tenerlo ergonómico para que esté cómodo y no que se vea como un hámster encima. Y quiere llevar a su esposa con él. Delando quiere una rueda grande para un aspecto radical. Pero también quiere comodidad. Así que debemos cortar el marco a aumentar el ángulo de la horquilla frontal para que esta moto se maneje como se supone. Jimmy, tú la amasarás. Ya sabes qué hacer. Así es. Y Brian preguntará por el motor en 3, 2, 1. ¿Haremos el motor también? Sí, así es. Delando está pagando bien. Así que vamos a darle potencia. Aumentaremos el desplazamiento, cigüeñales, pistones y mejoraremos el rendimiento sin sacrificar la eficiencia. Hagamos un repaso. ¿Quieres cortar el cuello? Ah... ¿Y qué hay de todo lo que dije? ¿Dónde estabas? Estoy del otro lado. Déjame explicártelo. Vamos a hacer una renovación total de una motocicleta nueva. Exacto. La desarmaremos hasta el marco y reconstruiremos una moto nueva. Así que ahora, mírenla, absórbanlo, absórbanlo. ¿Ya lo absorbieron? ¿Bien? Bien. Perfecto. Esta mañana estoy yendo a Salinas, a la casa de un sujeto llamado Dino. Dice que tiene un pedido que solo puede cumplir el taller Ness. Quiere recrear su antigua moto usando su Harley de ahora. Y vaya, ya veo por qué quiere cambiar esta. Muy bien. Esta es la moto en cuestión. Correcto. Es una 1999 especial. No hay forma amable de decirlo. Dios, esta moto sí que es horrenda. ¿Por qué no me cuentas lo que solías tener? Tenía una Arlen Ness Dale Drager de 1905. No ocurriera. Es un gran proveedor en la familia. Así que, si alguien necesitara algo, él sacrificaría cualquier cosa para poder conseguirlo. Así que, poder recrear esa moto para él es muy especial. Somos fanáticos de Ness. Para mi esposa y para mí, nadie construye motos como ellos. He visto lo de Zack. Y es como lo de su padre y su abuelo. Es como suelen decir, de tal palo, tal astilla. El talento continúa. El talento que tiene es increíble. Solo que sin esas llamas. Por favor, no este color con estas llamas. A él siempre le gustó el rojo. No más mostaza. Creo que esta motocicleta habla mal de la mostaza. Poder tomar esta atrocidad y convertirla en un recuerdo maravilloso y divertido, creo que será genial. Porque van a poder compartir esta motocicleta. Voy a ir a buscar el camión, porque debo volver con esta cosa. Ocasionalmente miraré al espejo y voy a decir, ¡Ah, sigue detrás mío! El presupuesto de Dino es de solo 6 mil dólares. Pero es esa clase de cliente por el que siempre quieres hacer algo más. Cameron. Dino. Un placer. Hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien, aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. ¡Oh! Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco, arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. ¿Qué mal? Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. Son muy bajos y envuelven la rueda hasta llegar casi al suelo. Realmente me gusta. Estoy nervioso por llevar esta motocicleta al taller. Le haría un proyector. Bien. Con el nuevo ensamble de frente, Jim determinó que el ángulo del marco debe ser de 31 grados para que se dirija y se maneje bien. Si no acertamos al número mágico de 31 grados, tendremos que desarmarla y volver a hacerlo todo. la mesa está derecha y ¿el marco está derecho, Jim? ¿Jim? Sin confirmar números no soldaremos nada. 31 grados perfectos. La postura luce bien, así que... Es perfecto. Estoy aliviado de que funcione la postura. Por eso hay que confiar en un viejo como Jim. Jim aprendió matemática en una época sin calculadoras ni computadoras, solo cincel y piedra. Anotaba en papel y contaba bolillas. Pongámoslo en su lugar. ¿Hacer qué? No escucho bien. Ah, ¿no escuchas bien? Sí, ¿quieres que coloque la mesa allí? Muy bien, debemos colocarla. Sí. Y a partir de allí le quitamos el frente. Muy bien. De acuerdo, amigo. Muy bien. Eso fue fácil. Ben, ¿cómo estás? Acércate. Mientras el resto del equipo trabaja en la moto de Delando, voy a hacer que Ben comience con la Tail Dragger de Dino. Lo que tenemos con esto era un fanático que tenía una Tail Dragger. Bien. Poco dinero, pero quiere tomar el marco, el chasis, recrear la moto que tenía. Te mostraré las fotos. Pero hoy quiero ponerle el Tail Dragger y también preparar el marco. Ahora debemos hacer una importante misión al depósito. Mi abuelo no ha hecho guardafangos de Tail Draggers en años. Debemos esperar a que quede uno. Tail Dragger, negativo. ¿Y qué tal este? Creo que ese puede servir. Funcionará. Funcionará, sí. Y allí están, los últimos dos de los guardafangos originales de mi abuelo. Delgadas, 21. Bien. Ahora Ben los coloca, desarma y envía el marco a Jim. Creo que ya está. Lo sé bien. No podía detenerme por el guardafangos. Volveremos al trabajo. Hola. Hola, Zach. Soy Delando. ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes un minuto? Estoy abajo en el mostrador. Y abajo. Bien, gracias. Estamos progresando bien cuando comienza con la Tail Dragger de Dino. Lo que tenemos con esto era un fanático que tenía una Tail Dragger. Bien. Poco dinero, pero quiere tomar el marco, el chasis, recrear la moto que tenía. Te mostraré las fotos. Pero hoy quiero ponerle el Tail Dragger y también preparar el marco. Ahora debemos hacer una importante misión al depósito. Mi abuelo no ha hecho guardafangos de Tail Draggers en años. Debemos esperar a que quede uno. Tail Dragger, negativo. ¿Y qué tal este? Creo que ese puede servir. Funcionará. Funcionará, sí. Y allí están, los últimos dos de los guardafangos originales de mi abuelo. Delgadas, 21. Bien. Ahora Ben los coloca, desarma y envía el marco a Jim. Creo que ya está. Lo sé bien. No podía detenerme por el guardafangos. Volveremos al trabajo. Hola. Hola, Zach. Soy Delando. ¿Cómo estás? Oye, ¿tienes un minuto? Estoy abajo en el mostrador. Y abajo. Bien, gracias. Estamos progresando bien con la moto de Delando. Cortamos el marco, se rehizo el motor y todas las partes se fueron a pintar. Pero ahora vino Delando. Espero que sea una visita social y no un cambio de planes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Vine a ver la moto. Bien. ¿Cómo van las cosas? Vamos bien. Estamos a mitad del proceso de construcción, pero la moto va muy bien. Es que estoy preocupado. Bien. ¿Y por qué estás preocupado? No quiero que parezca una moto de viejo. No vamos a hacer eso. Lo último que haremos será eso. ¿Será cómodo para ti? ¿Para tu esposa? Pues si la bien la pondré en el medio. Es lo mejor por ahora. Eso es lo que me preocupa. No busco algo intermedio. Busco comodidad, larga distancia, esposa detrás y que luzca dura. No algo intermedio, las dos. No quieres comodidad o dureza. Quieres las dos. Sí. Supongo que por los otros cinco mil deberían poder. Ambas. A veces cuando un cliente invierte mucho dinero en una construcción siente ansiedad. ¿Se lo expliqué bien? ¿Entendió? Pero oye, no lo culpo. Es mucho dinero, pero me agrega algo de presión. Oh, amigo. ¿Cómo pasó esto? Estamos en camino a convertir la Soft Tail de Dino en una Tail Dragger, pero eso significa que Jim cortará otro marco. Así que corta todo esto, corta estos cuatro, córtalos porque haremos monturas. Mencionaste que querías un cuervo y el logo. Eso es. Le hice un cuervo a medida con las alas abiertas. Qué buen detalle. Haremos el logo de Relic, lo centraremos todo y lo pondremos en la base del asiento. Sí. Aquí. Todo a mano y coseremos el borde. Haremos unos puntos grises más pesados para poder mantener el aspecto. Sí, el gótico. Grandioso. 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 Será perfecto, se unirá con el fondo, dirá algo. ¿Cuánto necesitas? Solo para eso, tal vez una hora. De acuerdo. Bien, sí, supongo que me iré a trabajar entonces. Bien, gracias. Es como un tatuaje. Aprendes a no cometer errores porque no hay manera de arreglarlo. Lo arreglas e intentas que luzca lo mejor posible. Aprendes rápido. ¿Cómo vas, Shay? Oh, perfecto. Grandioso. Grandioso. Finalmente, se me ocurrió una manera de involucrar a mi hermanito Max en el negocio. Probando productos. Ya viste nuestros trajes en la pista. Para vender las cosas, hay que probarlas y ver si funcionan. Así que hoy vinimos a la colina más grande y la vamos a bajar en skate, ¿sí? No solo le mostrará a Max un importante producto de Ness, sino que también le pondrá a prueba su actitud de duro. Me siento un poco nervioso. Es una colina grande. Nunca anduve en skate. Al subir por la colina se da cuenta y dice maldita sea ¿en qué me metí? Si caes, deslízate. No ruedes, así te fracturas. Prepárate para morder el polvo. Hagámoslo. Sí, voy a morder el polvo de verdad. Es una gran colina. No estoy listo, pero voy a hacerlo por mi hermano. listos en sus marcas. Max, parteras, ¡vamos! Sorprende lo rápido que bajas por la colina. Sigues acumulando velocidad y velocidad. Lo peor que puede pasar es el impacto inicial, ¿sí? Apesta, no se siente bien. Nunca había andado en skate. Perdí horriblemente. Me di vuelta y me golpeé la cabeza. Creo que lo voy a... ...para trabajar. Bien, aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. ¡Oh! Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco, arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto. Es fácil para alguien tomar un marco, cortarlo y volver a soldarlo. Pero, hacer que funcione como debe, incluso después de modificarlo, es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? Muy bien, hasta aquí llego con la sierra. Qué mal. Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. Son muy bajos y envuelven la rueda hasta llegar casi al suelo. Realmente me gusta. Estoy nervioso por llevar esta motocicleta al taller. La conversión será con un presupuesto muy pequeño. Así que espero que Zack piense lo mismo sobre este cliente. Taller Ness Dublin, California. ¿Qué es eso? Además de muy fea. Yo ni diría que es tan fea. Sí, pero cuanto más la miras más difícil es mirarla. Buena historia. El tipo se llama Taino. Toda su familia es fanática de Arlen Ness. Solía tener una de las tail draggers personalizadas de Arlen. Le expliqué a Zack la historia de Daino y cómo vendió su clásico de Arlen Ness para que alguien pueda conservar su casa. Y por supuesto, se lo exageré. El sujeto tiene un hoyo en su corazón desde el día en que tuvo que vender esa motocicleta personalizada de Arlen Ness. Daino quiere que tú la conviertas otra vez en una tail dragger. Muy bien. ¿Con cuánto dinero estamos tratando? Por lo que tengo entendido, son cerca de 6 mil dólares. Veo que Zack no está feliz con ese número, pero sé también que Zack lo entiende. Parece que Daino va a tener su tail dragger. Muy bien, entonces, no es suficiente dinero para lo que quiere, pero creo que podemos rehusar cosas. No a él estaba a punto de perder su casa. Daino vendió su tail dragger Ness personalizada para evitar que eso ocurriera. Es un gran proveedor en la familia, así que, si alguien necesitara algo, él sacrificaría cualquier cosa para poder conseguirlo. Así que, poder recrear esa moto para él es muy especial. Somos fanáticos de Ness. Para mi esposa y para mí, nadie construye motos como ellos. He visto lo de Zack y es como lo de su padre y su abuelo. Es como suelen decir de tal palo, tal astilla. El talento que tiene es increíble. Solo que sin esas llamas. Por favor, no este color con estas llamas. A él siempre le gustó el rojo. No más mostaza. Creo que esta motocicleta habla mal de la mostaza. Poder tomar esta atrocidad y convertirla en un recuerdo maravilloso y divertido. Creo que será genial porque van a poder compartir esta motocicleta. Voy a ir a buscar el camión porque debo volver con esta cosa. Ocasionalmente miraré al espejo y voy a decir ¡Ah! Sigue detrás mío. El presupuesto de Dino es de solo seis mil dólares. Pero es esa clase de cliente por el que siempre quieres hacer algo más. Dino, hablaremos pronto, ¿sí? Empezar con una moto nueva así es como empezar con un lienzo en blanco. Nadie nunca la tocó ni la modificó. No tengo que limpiar el desastre de otro. Está perfecta y lista para trabajar. Bien, aquí vamos. Lo que estamos por hacer no se ve a menudo. Vamos a tomar el marco de una moto nueva y cortarlo. ¡Oh! Cuidado, hijo de perra. Así que el proceso que está haciendo Jim es cortar una porción del marco a arruinar toda la geometría que diseñó Harley Davidson para esta moto es fácil para alguien tomar un marco cortarlo y volver a soldarlo pero hacer que funcione como debe incluso después de modificarlo es el truco. ¿He cortado en el lugar correcto? ¡Uh! Muy bien. Hasta aquí llego con la sierra. ¡Qué mal! Le mal. Así lo dicen en Francia. Ah, de acuerdo. Le mal. ¿Sabes qué está mal? ¿Qué? Le acabas de cortar el marco a una motocicleta nueva de 25 mil dólares. Estoy llevando esta moto muy fea de nuevo al taller para que Zack la convierta en algo llamado tail dragger. El término tail dragger se refiere más que nada al guardafangos trasero de la motocicleta. son muy bajos y envuelven la rueda.